Atender a los que menos tienen es el sello que distingue el trabajo de nuestra mandataria y que hoy lo vemos de manera tangible en la entrega de apoyos concernientes al programa de bienestar para tu hogar con una inversión estatal superior a los 14 millones y medios y con esto se beneficiará a 5.478 familias. Me enorgullece poder estar hoy aquí en Totolac, en un lugar en donde siempre lo recordamos porque los que nos gusta el pan siempre, siempre estamos recordando a Zajua, Totolac porque aquí hay gente muy valiosa, muy trabajadora. El derecho a la vivienda digna es un derecho humano y el objetivo de este programa de bienestar para tu hogar que coordina la Secretaría de Bienestar del Estado es que las familias tlaxcaltecas en situación de pobreza paulativamente puedan cambiar esta condición con el respaldo de la administración estatal. Hoy estamos muy contentos recibiendo estos apoyos. A nombre de todos mis vecinos del municipio de Totolac, le damos nuestro más sincero agradecimiento por tomarnos en cuenta. Le pedimos que no se olvide de Totolac. Tenemos muchas carencias, pero sé que al mando de ustedes vamos por la ruta de la transformación. Hoy iniciamos en el municipio de Totolac con la entrega de 270 apoyos que consisten en calentadores, pinacos, juego de baño y kit de pintura en beneficio de 173 familias. Con base a indicadores de Coneval y de Inegi, a lo largo de este año continuaremos entregando este tipo de apoyos en municipios prioritarios que han sido identificados con un número alto de personas con carencia por acceso a calidad y espacios en la vivienda o servicios básicos. Y a través de Bienestar hay muchos programas, este es uno de ellos, pero tenemos el apoyo económico a personas con discapacidad. Si ustedes conocen a personas que tengan alguna discapacidad, que no vean, que no oigan, que no caminen o que tengan alguna deficiencia mental, como ustedes saben, el presidente con mucho esfuerzo ha logrado darles desde su nacimiento hasta los 29 años. Y este programa es del gobierno del estado y abarca de 30 años a 64 años. Si actuamos hoy juntos y trabajamos implacablemente por la consecución de estos objetivos, para combatir la pobreza y fomentar la prosperidad compartida, tenemos la oportunidad de crear un Tlaxcala que se caracterice por mejores oportunidades para todos. El trabajo hoy es directo, es cercano, es verificar que realmente es para alguien que lo necesita y que no haya abusos en nuestros programas, porque lo más importante es que llegue a quien lo necesita. Muchas gracias por todo, que tengan un hermoso, hermoso día. Gracias.